Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, y el día de ahora les tenemos una buena noticia. Bueno, yo me siento muy feliz, muy alegre porque la familia Resinos mandó una bendición para que mi cuñado y Yesenia, mi hermana, pues pudieran hacer su baño, gente, ya que ellos no tenían un baño sanitario para hacer sus necesidades, ¿verdad? Así que el día de ahora, gente, la familia Resinos mandó esa gran bendición a ellos dos. Muchas gracias a ellas, Dios la bendiga y se lo multiplique en gran manera. Pues estamos absolutamente agradecidos, ¿verdad? Yo y mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Porque por tener ese noble corazón, ¿verdad? Esa familia, ¿verdad? Que nos se atrevió a ayudarlos, ¿verdad? Así es. Entonces pues igual nosotros los sentimos pues muy contentos, agradecidos y pues sí, mi esposa también tiene unas palabras también para ellos. Yo platicaba con la linda familia Resinos que hace aproximadamente unos ocho días atrás, pues para nosotros esto era algo que nos tenía preocupados y a la vez para nosotros era algo imposible. Yo bendiga a esa linda familia que tuvo ese enorme corazón, esa linda voluntad de querernos ayudar, ya que pues para nosotros ese dinero con lo que ellos nos apoyaron, para nosotros es bien difícil reunirlo acá en El Salvador porque es bien poco lo que se gana, pero bendito sea Dios que pone las personas indicadas en nuestros caminos para que nos puedan ayudar y que el Señor también las usa, ¿verdad? Y pues nosotros, yo y mi familia pues estamos muy agradecidos por su buen gesto de buena voluntad. Y quiero decirles algo que ya tenemos ya el material, gente. Lo mejor que ya tenemos el material aquí en casita, pues nosotros les queríamos grabar, ¿verdad? Todo el proceso desde cuando íbamos a comprar el material, pero lastimosamente hoy día lunes que fuimos, hoy temprano fuimos a comprar el material y pues había un musicón, gente, que ya se imaginan hoy día lunes. Hay un musicón y como la música en YouTube es muy prohibida, o sea, no permite YouTube que salga música, entonces pueden bloquear el video por derechos de actores, entonces por eso no grabamos así, gente, sino que hasta que estamos aquí en la casa más con libertad y pues aquí les vamos a mostrar ahorita lo que hemos comprado. Bueno, mi gente, por aquí les vamos a mostrar lo que es el material, lo que vamos a ocupar, ¿verdad? Como del principio vimos que tenemos lo que es el blog. Por aquí está el blog, mire, mi gente. Tenemos el blog y luego pues tenemos lo que son las dos planchas, miren, aquí está una, aquí está la otra, pues tenemos tres bolsas de cemento, el poliducto, ¿verdad? Que va metido por aquí donde sale el orín. Ah, ese es para el orín, ajá. Y luego aquí en la taza, ¿verdad? Tenemos las dos tazas y pues tenemos la docena de láminas. Así es, vamos a ocupar una docena de láminas, gente, miren, ya tenemos todo el material aquí ya adelantado porque ya mañana, ¿verdad? Se empieza a trabajar. ¡Vamos a ocupar! ¡Vamos a ocupar! Aquí tenemos lo que es la arena, miren. Pero aquí está la arena, miren, la hemos tapado, ¿verdad? Porque acá no se riegue, o a los animalitos a veces la riegan. Hay gallinas, tenemos gallinas, ¿verdad? Entonces se sube. Ajá. Entonces aquí tenemos la arena. Y tenemos el carro también. No es de nosotros, gente, que galán, güera. Aquí parqueado, la han dejado. Qué bonito afuera. Y como los dueños de este carro viven allá al fondo, entonces se les hace fácil dejarlo ahí y pasar a la casa de ellos de adentro. Bueno, gente, como les digo, la idea de nosotros pues es hacerlo de aquí, de este palo, pues, ¿verdad? De este palo así. Más topado allá al cerco. Más topado al cerco allá. Esta leña pues la vamos a quitar, empezar a quitar ahorita, la vamos a empezar a arreglar lo que es allá. Miren que tenemos el vlog regado, una parte por allá y otra parte por allá. Y ya vamos a proceder a limpiar todo aquí, ¿verdad? Para tener ordenadito de aquí, donde se va a hacer el baño. Y aquí ya gracias a Dios ya está el material adelantado, como les dije. Ya vieron lo que vamos a ocupar, ya está todo. Gracias a esa linda pareja, familia, recinos. Me siento muy feliz por ser un puentecito ahí para que llegue la bendición. Gracias a todos los suscriptores que siempre nos apoyan, que siempre dejan su like. Siempre comentan, gracias, en serio, los amo. Siempre los llevo aquí en mi corazón, miren, en mi mente. Créanme, cuando hablamos por medio de esa pantalla, como que estuviéramos hablando con ustedes. Como que hay una conexión bien bonita. ¿Y esta leña, René, la has jalado o la has comprado? Pues no, nosotros, pues yo, mi esposa y las niñas, pues nos vamos en las tardes, ¿verdad? ¡Eso! Cuando yo vengo de trabajar, vengo de vender, entonces yo en las tardes las vamos a traer. Lo que me gusta de esta familia que es bien unida, miren, cuando una familia es unida, llegan las bendiciones. Mire, fíjate que nosotros, pues, en verano, en verano lo que tratamos, la manera nosotros de buscar leñitas. Espere, pues, espere. ¿Verdad? Como sabemos, verdad, que en invierno se moja, se moja la leña, entonces nosotros siempre, todos los años, hacemos esto, de juntar leña, para ya después, cuando venga el invierno, pues, la tapamos, la tapamos bien con el nylon para que no se moje, ¿verdad? Y entonces, pues, ya en el invierno, pues, ya estamos sacando los palitos, ¿verdad? Y empezamos a cocinar. Así. Así es, miren. Chiquito el tercio que tiene, miren. ¿Qué pasó? Yo estaba intentando echarme a la gente y créanme que no es por exageramiento, pero no me lo pude echar. Bueno, miren, por aquí ya quitamos ya la leña. Mire, y ese palo no va a hacer estorbo. Bien, pero como lo vamos a volar, tengo el 8. Sí, tengo el 8 ahí. Dale, avisa por aquí. ¿Por qué está por encima? ¿A dónde ponemos esto? Allá la vamos a ir a poner, allá, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo le estaba preguntando aquí, Rene, si no los iba a hacer estorbo esto, miren. Lo vamos a cortar aquí, miren. A ver qué está. Si no está muy hondo, también. Bueno. Algo duro está, este palo va a hacerlo ahí. Algo duro, es duro. Pues sí, ya pasó ya. Uy, herida. Dale, vi. Ahí. No lo está viendo ahí. Con as. Bueno, por aquí también está dando Kevin, miren que ya entre 3 le estamos dando ya con Kevin, somos 3 que le dimos ya. Le dimos entre 3 y ni aún así, miren. Terminamos de arrancar esta raíz. O sea, la queríamos quitar, verdad, porque nos va a atrasar aquí. Se nos salió rajando la hacha, por eso ya no continuamos, miren. Ya hasta mañana vamos a continuar. El orbañil va a traer una hacha. Que se rajó la hacha y ni aún así terminamos, miren, de arrancar esta raíz. Pero ya dejamos todo limpito aquí, miren. Ya está todo listo aquí para comenzar ya a hacer el baño, gente. Y por acá Yesenia está arreglando unos ricos pescados para el almuerzo, miren que rico. Miren los huevitos como es, miren, tienen huevo. Ajá, huevitos son. Este es pescadito de tamalito. Ajá, pescadito de mar, gente. Y miren, gente, le echamos sal de cebolla. Ya lleva sal de principio. Qué delicia, y están bien grandes, va. Ajá. Miren, con un pescado de estos queda uno bien complacido. Consume, miren, gente. Consumecito, lo vamos a echar consume. Miren, está limpio el lavadero, no van a estar diciendo. Y allí en el lavadero tienen los pescados. Son el puro lavadero, no, porque aquí está bien aseadito. Hasta con la hija lavamos siempre cuando hacemos una comida, gente. Mira. Este es mostaza, mostaza para marinados. Esto le da un sabor rico, sabroso. Ya tenemos uno, miren, gente. Aquí lo vamos a ir echando, en este bacalito, miren. Aquí tenemos el lodo. Qué rico huele esa sal de cebolla, oh. Huele bien, sabroso. Rico, delicioso. Los ponemos aquí en la pila porque ustedes se fijan. Aquí los sorpresos bien, miren. Cuando están abiertitos por el lomo, les dicen así. De esta manera hacen en la playa, lo ponen así abiertito, a solear. Ajá, lo ponen a secar. El pescado es oreadito, bien rico. Así como está en esto. Sí, sí, a ver. Y darle todo un día de sol. Rico esto, así. Un soleo, mucho, el otro es chiquitito. ¿Cuántas libras son estas de pescado? Creo que aquí hay un aproximado de tres libras. Y este pescado nos encanta porque es bien carnudo, gente. Bien carnudo, la verdad. Y no trae mucha espina, como otro que trae un montón de espinas. Es más espina que carnita. Pero este trae más carnita que espina, gente. Es sabroso. Aquí lo pueden ver, miren. Cómo se mira bien carnudo. Gente, aquí estamos viendo el almorzito, miren ya. Uy, cuidado este prender de calderón, amiga. Es que ya estaba bien caliente el aceite, va por eso. Hasta me asustaste, mami. Así salió la llama, miren, gente, por arriba. Miren, ahí está friéndose ya el primer pescadito. Para disfrutar, para saborear el almuerzo, miren. Ahí está. Miren que Yesenio tiene una manera de freír pescado, miren. Allá los parte así por mitad. Y los fría así. Yo tengo otra manera cuando he frío pescado. Nomás solo los arreglo así, nomás los aliño. Y así entero los dejo. Y así los frío. Pero dice Yesenio que aquí quedan más ricos, dijo. Así como ella los ha echado. Pero el detalle está que cuando uno los hace así, miren que solo uno cabe en la cazuela. Así es pequeño, así como esta, miren. Solo un pescadito. Tenemos que esperar que se fría este para echar otro. Aquí lo vamos a voltear, miren. Uy, 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 cuidado, cuidado. Queda más rico cuando se uno así, pero me gusta, miren. Pues sí, así se dura más porque hasta el pescado agarra fuego por dentro. Se dura más, va. Uy. Y aquí vas haciendo explosiones. Es, bueno, está rebelde, va. Miren que rico va quedando este color orito, ve. Bien sabroso, miren. Que delicia. Bueno, miren, vamos a sacar pescadito. Segundo pescadito, miren. Ya habíamos sacado uno. Miren, abrirlo como un librito, miren. Miren que rico. Vamos a proceder, mi gente, pues, hacer una ensalada, pepino, miren. ¿A usted le gusta pelar pepino? Sí, todas maneras. Que vayunco el viejo. No, pues sí, pepino, pepino. Sí, sí, entonces, agarra, unos rabanitos, unos tomatillos, ¿verdad? Y le echa limoncito, salita. Y ahí queda, miren, mi gente, una ensalada, pero deliciosa. Bueno, mi gente, pues, aquí estamos ya con el almuerzo, miren. Ya está servido. Miren que rico. Y ya está solo para ponerle el diente. Así quedaron los pescaditos, miren, gente, miren que sabroso. Aquí hizo una ensalada René de pepino con tomatillo, miren. Ahí está, miren que doradito el pescadito, ¿verdad? Miren que rico. Que sabroso, gente. Y lo que no puede faltar es la medicina, miren, la medicina. Para los riñones, cae bien. Así es, miren. Ahí está todo preparado para empezar a almorzar. Ahorita voy a servirla solita, yo, gente. Y yo me la voy a echar de servidor también. ¿Lo lleno? ¿Lo lleno? ¿Lleno? ¿Llenito? Sí, 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 sí. Bueno. ¿Qué tal me quedó la comida, muchachos? ¿Qué tal me quedó la comida? No, 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 no. Lo preparó con mi cuñado en preparar la ensalada y mi hermana preparó los pescaditos fritos, miren. Quedaron bien deliciosos. Esa es una nueva forma de preparar pescado. Yo nunca había visto esta forma. Hay personas que lo aliñan y le echan cebollitas por dentro del estómago del pescado. Entonces nosotros lo que hacemos, pues, los rajamos así por el lomo. Chamos, pues, los preparo, ¿verdad? Sí, pues, queda, pues, excelente. ¿Verdad? Como ustedes ven, quedan bien doraditos. Así es. Bien sabrosos. Bien sabrosos. Estos pescaditos son los mejores, los que uno hace en la casa. Porque los restaurantes no se los van a preparar como uno los prepara, ¿verdad? Con delicadeza, o sea, con todo amor, porque para uno mismo, ¿verdad? Voy a empezar yo a disfrutar esta rica comidita que se mira bien deliciosa, gente. Y está, vaya, Seria. Está rica. Está bien rica la comida. Estos muchachones ya están terminando. Yo iba a empezar, voy a pelear. Vaya, miren cómo lleva el pescadito allá. ¿Te gusta más el arroz? ¿Te gusta más el arroz que el pescado? No, no, no. ¿Vas cosas esto? ¿Te voy a ayudar? ¿Pero a tomárselo? ¿Qué? ¿Te voy a ayudarle? No, pues, lo tenés que esté, ¿verdad? No, no, es mucho para ella. No, la tomo. Está deliciosa. Uy. ¿Qué? Bueno, no vamos a dejar nada aquí. Aquí nada. Pero ni el asiento, ni el asiento, ¿cómo es? ¿Asiento? Ni el asiento vamos a dejar, miren. Está malito, le barrimos toda la ensalada. Pónganla y por todo. A mí siempre me ha gustado compartir a familia, gente. Estos hipótesis testigos que a mí me gusta hacer comida bastante para que ellos vengan y coman, gente. A mí me encanta compartir con mis hermanos, gente. Cada vez que vengo aquí, seguramente a comer vengo, gente. Cada vez que he venido de aquí, gente mía, quédate para que no hacemos algo así. Así es ella, gente. Así que nada, mi gente, creo que por acá vamos a ir dejando este video. Ya como dicen, ¿cómo es el decir? Panza llena corazón contento. Panza llena corazón contento. Así que estamos muy contentos por la bendición que les llevó a ellos, ¿verdad? Y pues nada, gracias nuevamente a la familia Resinos. Que Dios los bendiga siempre. Y pues nada, gente, nos vamos a ir despidiendo por acá. Esperamos que este video les haya gustado. No olviden suscribirse a los que no estén suscritos. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.